¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión, pues es el video del test o el review de la cámara, el último unboxing que subí al canal, que es la cámara, es la Logitech C930E. Ok, entonces hay muchas cosillas que tengo que ver. Para empezar, la calidad está muy buena, pero hay que saber como que medio acomodarla. Ahorita la que ustedes están viendo no es la completa, digamos, es la que me está dando. Pues ahora sí que nada más la puse y va. Ni siquiera creo que esté como en HD, pero pues bueno. Y pues voy a estar haciendo pruebas. Por ejemplo, este es como si grabar un tutorial. Ustedes ya me están viendo. Obviamente voy a hacer partes de video. Voy a utilizar otros programas, etcétera. Ok, para que ustedes se den una idea. Y al igual también quiero que escuchen el audio de la cámara o el micrófono para que se den una idea de cómo pues graba también. Ok, pero bueno, vamos a empezar con esto. Ok, gente. Por ejemplo, ustedes ya están viendo lo que viene siendo pues la cámara. Estoy utilizando el Action. Prácticamente se supone que estoy grabando el escritorio, pero pues hice mucho más grande. Pues ahora sí que la cámara. Entonces es prácticamente toda la imagen. Pero pues básicamente esta es la cámara. Creo que aquí sí estoy utilizando los 90 grados. Este, entonces ustedes pueden ver una cámara regular me estaría grabando como por aquí y pues se expande, ¿no? Esto se puede, digamos que, ¿cómo les puedo decir? Esto se puede configurar si tú quieres que grabe así a los 90 grados. Si se puede decir o si la quieres como en 70 aproximadamente. Entonces pues ya depende de ti, depende de las configuraciones. Al igual, pues las luces y todo eso, ¿ok? Pero bueno, vamos a pasar al, digamos, software, entre comillas, de Logitech. Que pues hasta ahorita no he visto si se... Creo que no se puede grabar con ese software. Solo prácticamente nada más es para la configuración de la cámara. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, gente. Entonces vamos a abrir lo que viene siendo el programa. Como pueden ver, este... Ahorita estamos en estándar. Este es el programa que te deja descargar Logitech. Entonces ahorita estamos en estándar. Si yo le doy aquí a Width Screen, se abre, digamos, como pueden ver la diferencia. Aquí me veo un poco más lag, pero yo creo que depende del programa. Porque ahorita ustedes me estaban viendo bien, pero me estaba grabando con el otro... En este caso con el Action, ¿no? Entonces si tú utilizas el OBS, etcétera, pues ya va a ser diferente a lo mejor. Y ustedes pueden ver la diferencia. Obviamente aquí ya no se me laguea nada. Pero bueno, aquí también puedes el Anti-Flicker. Y si tú le das avanzado, pues tienes el Autofocus que por lo general va a estar activo. Se supone que no debería de tardar tanto en enfocarse. Ahí está tardando un poquito. Yo creo que también depende de... Pues qué tanto luz y cosas así haya. Entonces yo lo voy a desactivar. Vamos a poner el Focus, digamos que manual. Y vamos a ver qué es lo que podemos obtener. Como puedes ver aquí ya se puede hacer manual y es rápido. Pero se supone que... A ver... Miren, sí se enfoca, pero se tarda un poquito. Como pueden ver. Entonces yo creo que también depende todo esto como es de software. Depende las luces y todo esto. Aquí igual el autobalance. Por ejemplo, ustedes pueden ver que es luz blanca. Yo la quito y ya se hace un poco más amarilla. Igual si le quitas el auto se puede quitar un poco más el lag. Y pues me pueden ver incluso hasta mejor, etc. Ya depende cómo te gusten más a ti los colores, ok. Igual aquí lo podemos cambiar en blanco y negro. Demasiado colorido, etc. Ya depende de ti. Yo lo voy a dar aquí en restaurar por defecto. Y ya se me pasa todo como estaba. Aquí tenemos el brillo, contraste. Pues ya depende, ¿no? Lo voy a volver a dar. Ahora voy a hacer una prueba para que ustedes vean con poca luz, ok. Voy a apagar los focos. Voy a pausar este video. Y ahorita regresamos. Ok, gente. Ya regresé aquí. Ahora sí ya... Digamos que solo queda esta luz. Entonces vamos a hacer la prueba. Voy a apagar ahorita el foco. Me estoy quedando con una luz que tengo aquí. Como puedes ver se ve muy bien. Pero ya me empiezo a laggear un poquito. Porque como te digo, eso depende del software, ¿no? Entonces voy a apagar la luz. Me va a quedar con la... Solo el monitor. Es muy poca la luz que tengo del monitor. Como puedes ver casi no se me ve. Bueno, nada más alcanza a distinguir un poco la cara. Voy a tratar de abrir una página. Como pueden ver aquí ya abrí la página principal de Google. Obviamente en la pantalla ya me suelta mucha luz. Y como puedes ver ya cambia, ¿no? Ya cambió con poquita luz. Ahorita simplemente la pura luz de mi monitor. Es todo lo que hay de luz. Obviamente si yo prendo aquí ya va a cambiar. Me quito un poquito el lag aparte y me veo mejor. Ahora si yo prendo otra vez el foco, ya cambió más. Entonces, como todo esto depende del software, se va a estar ahí como que va a depender de la luz. Ahora vamos a cambiar de luces. Aquí, por ejemplo, puedes ver que tenemos una luz tenue. En realidad es una luz muy, muy baja. Y yo creo que, digamos, no es la mejor calidad que espero. Pero se puede ver. Está bien. Ahora vamos a cambiar de luz. Ahorita es un poco más fuerte, pero es luz amarilla. Entonces, tú ya te puedes dar una idea. Y vamos a pasar a luz blanca de nuevo. Y aquí estamos otra vez. Ahora, ustedes a lo mejor me pueden ver un poco más igual como luz amarilla. Pero es por el autobalance, digamos. En realidad, esta es la luz blanca que tengo. La cambiamos. Esta es la luz que tenemos ahorita, digamos, la más baja. Por ejemplo, le doy en auto, cambia. Y esta es la original. Esta realmente es la luz que yo estoy viendo ahorita, la que ustedes están viendo. La vuelvo a poner. Esta es la luz amarilla. Entonces, a eso me refiero, gente. Como todo esto es por software, depende la luz que tengas. Yo creo que es como se puede ir la guiando. Obviamente, si tú desactivas el autofocus y tú desactivas el autobalance, es mucho mejor. ¿Ok? Pero bueno, ahorita regresamos. Ok, gente. Pues, ahorita están viendo un video ya grabado directamente con el OBS. Como les decía, la cámara no trae como un software para grabar el propio video. Pero, tienes que conseguir un software externo. En este caso es el OBS. Ahorita tengo, digamos, las dos luces encendidas y yo la apago. Ahorita solo me quedé con la luz esta que tengo aquí adelante. La voy a apagar. Y, como puedes ver, ahorita tengo menos luz todavía. Pero, como quieras, digamos que trata de agarrar o trata de aprovechar toda la luz posible. Todo lo que le podamos poner, la va a tratar de aprovechar. Como puedes ver, ahorita solo tengo esta luz. Y, si me veo un poquito de lag, como puedes ver. Y, le voy a apagar. Y, aquí me voy a ver todavía más lag. ¿Ok? Entonces, conforme le vaya metiendo más luces, se va a ir viendo menos lag. Como puedes ver aquí, se va viendo un poco menos lag. Miren, ven. Ya se ve menos lag. Entonces, conforme le vayamos poniendo más luz, se va a ver mucho menos lag este pedo. Obviamente, porque está en el modo automático. Pero, si tú le quitas ese modo, pues no vas a tener problemas. ¿Ok? Yo no creo que tengas problemas si le quitas el modo automático. No se te va a ver nada de lag, etc. ¿Ok? Entonces, gente. Vamos a pasar. Ahorita están escuchando el audio de este micrófono de condensador. Pero, vamos a pasar al micrófono de la cámara. Para que puedan escuchar como, pues realmente se escucha. ¿Ok? Y, bueno, gente. Ahorita me están escuchando con el micrófono de la cámara directamente. Si no me creen. Como pueden ver, no se satura aquí. Aunque le hable directamente al micrófono. No se satura porque no está prendido. ¿Ok? El que realmente está prendido es este. Entonces, pues así se escucha. Por ejemplo, ahorita voy a hablar normal. Sin gritar. Hola, ¿cómo estás? Estamos teniendo una conversación por Skype común. Entonces, ustedes pueden ya darse una idea de cómo se pueden escuchar. Ahora, también si puedo gritar. Hey, ¿qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo. Entonces, ustedes pueden ver las diferencias de micrófonos. Obviamente, bueno, vamos a pasar de nuevo al micrófono de condensador. Ahora sí, gente. Ya estamos de nuevo con el micrófono de condensador. Y, pues, volviendo al tema. No esperen mucho, obviamente, del micrófono de la cámara. Está aceptable para ser una cámara web. Recordando. O sea, si vas a hacer una llamada rápida. Podieras usar el micrófono de la cámara. Está bien. Pero, obviamente, yo te recomendaría que utilizaras otro micrófono externo. No necesariamente tiene que ser un micrófono de condensador. O sea, puede ser un micrófono de diadema, etc. Por ahí tengo un micrófono de corbata. Si lo quieres ver también ya está subido al canal. Solo busca los unboxings. Y ahí aparece el micrófono de corbata que también tiene muy buena calidad. Entonces, gente. Pues, ya dependiendo de tus necesidades. Tú ya vas a saber qué es lo que quieres. ¿No? Tú sabes si vas a querer tener un mejor audio. A lo mejor estás hablando de que ocupas hacer videollamadas profesionales. De trabajo, etc. Te recomiendo un buen micrófono. La cámara tiene buena calidad. Digamos, aunque hay cámaras webs que tienen mucho mejor calidad. Pero con esta está perfecta. Entonces, pues, ya, gente. Es todo lo que les puedo decir. La verdad, yo sí me quedé muy bien. Porque yo tenía anteriormente, hace años, una Logitech que era C270, creo. Yo nada más grababa hasta mil, hasta 720 píxeles, ¿ok? Entonces, ahorita ya dimos el salto de nuevo a 1080. Pero me quedé mucho tiempo sin esa cámara. Entonces, la única cámara que yo tenía realmente, pues, era la que tiene integrada en la laptop. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver, esta es la cámara que tiene integrada mi computadora. Entonces, no es muy buena calidad. A lo mejor ustedes ahorita no están viendo mucho la diferencia. Pero si yo extiendo aquí el video, para empezar, ni siquiera se puede hacer panorámico. Se supone que esta cámara, ojo, se supone que esta cámara llega hasta 720p. Igual, déjenme ver ahorita si tiene alguna configuración. Pero como pueden ver, esta cámara sí tiene mucho ruido. Entonces, no me gustaba para nada. Además de que no juega para nada con las luces. Como pueden ver, ya lo cambié a 720p. Aquí ya cambió un poquito. Pero, vamos a ver. Como pueden ver, o sea, no se compara la imagen a la que, pues, de la otra cámara. O sea, ustedes pueden ver aquí y no se compara el, digamos, los colores, todo eso. O sea, realmente es otro nivel. Además de, chéquense la apertura. O sea, a lo mejor a muchas personas no les va a interesar de que se esté grabando lo de acá. A lo mejor a muchas, sí. Por ejemplo, si estás haciendo una videollamada grupal, pueden caber muchas personas en el mismo video, sin que estén todos apretados. Tienen muy buena vista amplia, digamos. Y así, ¿ok? Entonces, gente, eso sería todo por este videotutorial. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor, regálame un like. Te invito a que te suscribas al canal. Y no te olvides de dar click a la campanita para que te llegue notificación cada que subo un video nuevo. Entonces, si no hay nada más que decir, gente, me despido. Yo soy Feroa93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye, gente.